Estas son evidencias Saludos, seguidores del canal PCP de Paiso Les pido su apoyo para hacer crecer la comunidad ya que como ustedes saben, la plataforma no recomienda videos conspirativos o de temas como de misterio, paranormal, ufología o acontecimientos extraños Un estudio de la Universidad de California reveló que las plataformas sí han reducido las sugerencias de contenido El algoritmo de YouTube y Facebook es responsable de los videos que te aparecen como recomendados durante tu navegación Se trata de algo que está ajustado Simplemente es clave para que pases horas en la plataforma mirando listas de top 10, videos de gatos Como la plataforma está llena de contenido irresponsable No faltan los videos que se vuelven tendencia No es fácil traer contenido si no hay apoyo visual No olvides visitar el canal, suscribirte y ver los videos es de gran apoyo Gracias 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 Son las 3 de la madrugada Estamos en una casa abandonada, no sé si logran ver Y ahorita vamos a explorar Tal vez nos salga algo ahí No sé No sé